¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cada chica es buenísima. Espero que me elevo la chica perfecta para mí y mis gatos, obviamente. La chica necesita gustarse mis gatos. ¿Sabes que cada año cuatro mil gatos se comen en ESA? Y también estoy alérgico a los gatos. ¡Gatos! Cuando yo ganaré, me gustaría sus gatos. Sus gatos son sexys porque son los gatos de Ernesto. No me gustan los otros gatos. Ernesto, ahora necesitas elegir una chica. ¿Quién es la chica suerte? ¿Dónde está Gurdita? Yo, ali, ho, mi gato. Voy a la biblioteca. ¡Ugh! No me importa.